Es bien interesante porque aunque actualmente ya somos muchos, somos 177, cada pueblo tiene una esencia que lo distingue del otro. En primera, por la parte de los atractivos culturales, naturales, historia, pero la otra parte es la gente. Yo siempre he dicho que para que el pueblo sea mágico tiene que intervenir toda esa gente de la localidad a los cuales les llamamos magos porque son los que te hacen ver todas las cosas maravillosas que hay ahí. Podrán ser paraísos, pero un paraíso, si alguien no te lo describe, no te cuenta la leyenda, no te cuenta la historia y las vivencias que hay al lado de eso, como que no le pones tanto interés. Para nosotros y en el caso de Tequisquiapan, Querétaro, tenemos algo bien interesante entre la gente que son las cistas tradicionales, los danzantes prehispánicos, que ahí mismo hay varias hermandades en las cuales son estos grupos de danza en los barrios de alrededor. Y tenemos, yo digo que presumo que Tequisquiapan tiene corazón de ópalo. Los ópalos son esas piedras semipreciosas que son como gotas de agua, pero que son iridescentes, con mil colores. Y esa parte es también muy importante porque en minas de ópalo no hay en todos los 176 pueblos restantes. Entonces, es una parte que nos distingue y también somos muy dados a la artesanía. Somos un importante centro artesanal en donde hay expertos magos, así les llamo, porque transforman unas pocas varas o fibras naturales en maravillosos cestos y canastas que tenemos aquí exhibidos. Y esa creatividad que hacen diferente es lo que le va dando la magia a cada pueblo. Hay algunos que trabajan la madera, la alfarería, el barro, la cerámica, los de su lado, los de su lado. Y yo creo que entonces en cada pueblo encuentras esas diferencias que lo hace maravilloso. A un lado, a una gastronomía local que también es súper importante porque cada zona utiliza los ingredientes locales que hay en su entorno. Y con esos ingredientes crean los platillos maravillosos para chuparse los dedos, los platillos que se hacen y se dan en las fiestas y ceremonias y las tradiciones. Eso también es un legado muy importante. Por eso, nosotros le damos mucho valor a lo infantil. A toda esta parte que la gente te hace transmitir, que te hace vivir a través de esas historias, el contacto de la madera con ellos, que estén viendo cómo trabajan la tucanía, cómo hacen la cocina a su manera. Entonces, yo creo que cada pueblo más importante es lo valioso. En Pequisquiapa tenemos la ventaja de tener un programa que reconoce a toda esa gente, que le llamamos Gente con Magia. Entonces, reconocemos a gente de la localidad que le dan un valor único y trascendental a toda esta parte del nombramiento del pueblo mágico. Cosas que suceden aquí, que hay mucha gente que de manera voluntaria hace a lo largo de muchos años, pero le dan esa esencia al pueblo, le dan ese distintivo mágico en lo que tú llegas y dices, wow, me hicieron vivir y conocerlo. Bueno, no había lo hecho en ningún otro lugar como en este pueblo. ¿Cuáles serían las experiencias únicas que cualquier visitante, todo visitante, pudiera disfrutar en sus pueblos mágicos? En gastronomía, artesanías, fiestas culturales, tradiciones o fiestas patronales, ya ves que también que los hacen diferentes de otros pueblos mágicos. Claro, mira, de las cosas que nosotros tenemos como experiencias es que en Tequisquiapa puedes visitar todos los mercados artesanales y aprender y participar en talleres donde puedes hacer tu propia canasta de vara, de mimbre. Tenemos también lo que son las fiestas y tradiciones. Tenemos un calendario de 80 fiestas de las comunidades, en donde se organizan para las danzas, las peregrinaciones, las fiestas patronales de cada pueblo y eso también es único. En la gastronomía nosotros nos vemos influenciados por la parte del semidesierto donde utilizamos las cartasias, la cocina hecha y elaborada con carne de cerdo, con carne de res y de bokego como la barbacoa, las carnitas. Hay un mole que tenemos incluso un festival del mole, pero muy a nuestro estilo porque Tequisquiapa es un importante productor de chiles, de chiles secos y entonces de ahí mismo se hacen con esta variedad de chiles un mole en las diferentes comunidades. Es algo que nos destaca, el mole de fiesta que le llamamos, el mole para festejar y todo. Y en la parte de actividades para hacer, pues tenemos que desde el vuelo en globo que también se hace por sobrevolando los viñedos de la zona. En Tequisquiapa da inicio la ruta Arte Queso y Vino de Querétaro. Allí se inició y tenemos hasta un festival cada año. La Feria Nacional del Queso de Vino que se celebra desde 1976 y esa parte es muy importante porque de ahí hacemos que permee para todos los municipios vecinos en donde hay viñedos, en donde hay ranchos queseros, puedes ir a visitarlos a través de este recorrido por la ruta del precio de Vino. Entonces todo eso le da valor. Nuestra fiesta principal de Tequisquiapa es el 15 de agosto, que es la fiesta mayor donde se hacen muchas actividades integrando a las comunidades. Entonces esta es la parte que podemos visitar. Y aunado a esto tenemos diferentes actividades, pasos en la gran vía, los recorridos teatralizados que le llamamos Noches de Leyendas de Tequisquiapa, donde te representan un grupo de teatro al aire libre en todas las vivencias y las leyendas que se cuentan en la zona. Entonces hay muchas cosas por hacer en Tequisquiapa y divertirse, además de las aguas termales que tenemos. Nosotros somos un lugar que tiene hoteles con albercas y aguas termales y toda esta parte. El clima a lo largo del año es muy agradable. Estamos entre 20 y 21 grados centígrados promedio a lo largo del año. Entonces es un estupendo lugar como de descanso para toda temporada. Muchas gracias.